Hola, ¿cómo están? Feliz día de la Pachamama. Y en realidad no es solo el día, sino todo el mes de agosto estamos celebrando a la Pachamama. Y estoy muy contenta porque acabo de recibir algunas informaciones muy interesantes de dirigentes feministas que pertenecen a los pueblos originarios y que coinciden totalmente con los conceptos que yo hago públicos, digamos, porque no son inventos míos, nada de lo que trabajo lo invento, sino que son productos de investigaciones que voy haciendo. Y desde hace algún tiempo, en mis libros, en los rostros de la diosa y en Diosas en tu vida cotidiana, tengo dos Pachamamas que forman parte de mis cartas. Esta que es la primera Pachamama que yo pinté, que está en las cartas de los rostros de la diosa, a ver si por ahí está un poco más en foco, que representa a una diosa triple, sería como la niña, la madre y la anciana. Esto es un concepto muy antiguo de diosa triple. Pero en el nuevo mazo que contiene a las diosas de la Cruz del Sur, tengo esta Pachamama, que es una Pachamama sexy, porque siempre comento además que este tiempo, el mes de agosto, nosotras celebramos el regreso de la luz y celebramos a la diosa como niña. Tiene que ver con el tiempo de la primera menstruación y el arquetipo que normalmente utilizamos en la tradición de las diosas de la Cruz del Sur es Anaí, que es una diosa guerrera. Es una niña, pero no es una bebé, sino que es una princesa guerrera. Es el arquetipo de una artemisa. Y que esos aspectos de la Pachamama han sido tapados, porque solamente se la reduce a simplemente la madre tierra. Pero en realidad, Pacha significa universo. Es todo, es tierra, es aire, es agua, es el espacio, es la madre universo. Entonces es mucho más allá del planeta Tierra, es mucho más allá que eso, es más abarcativa. Y digamos que tiene esa dimensión universal y tiene una dimensión también que tiene que ver con el yo superior de todas las mujeres en especial. ¿Esto qué significa? Que la Pachamama es un concepto mucho más amplio. Es lo mismo que cuando hablamos de este preconcepto que todo el mundo repite como si fuera una gran sabiduría, como que la madre tierra es femenina, el padre cielo es masculino. Esto es un concepto absolutamente patriarcal. Porque la energía femenina precede a toda la demás. Todo, incluido la energía masculina, nace de la energía femenina. Esto lo explico hasta el cansancio en mis libros. Pero la gente no lo puede entender, porque tenemos muy grabado a fuego este paradigma de yin y yang, de todo en pareja. Y en realidad, digamos, esas son dimensiones humanas. La dualidad, lo dual, corresponde a lo humano. Pero esa dualidad, cuando queremos ser universales, estamos excluyendo siempre a la energía femenina. En cambio, Pachamama es la energía femenina que da origen a todo y que sostiene todo, y que es absolutamente todo. Y que no puede ser domesticada ni dominada. Este concepto, digamos, también es compartido, porque Pachamama corresponde a los pueblos del Tahuantinsuyo, a las tradiciones andinas. Pero exactamente el mismo concepto corresponde a las naciones mapuches, la gente de la Tierra, que tienen a la Niuke Mapu, que significa exactamente lo mismo. Niuke es madre y Mapu es el territorio, pero es el territorio universal, es la madre cosmos, es la madre cósmica, es la que está más allá. Y una de las cosas de las que hablan las dirigentes de los pueblos originarios tiene que ver exactamente con esto, de que el patriarcado lo que ha hecho es someter a la Tierra y someter a las mujeres. Han tomado, digamos, tanto a la Tierra como a una propiedad, y los cuerpos femeninos los han tomado como propiedad, y que puede ser avasallada, que puede ser conquistada, que puede ser violada, que puede ser robada. Entonces es muy interesante esta reivindicación que hacen estas hermanas de la Tierra. Y justamente el concepto de Niuke Mapu es el concepto de la diosa soberanía. Vieron que yo se lo he comentado en el video, creo que en Rianon, acá les voy a dejar el enlace al video de Rianon, donde Rianon es la diosa soberanía según los pueblos celtas, y entonces los gobernantes tenían que casarse con ella para poder gobernar. Pero ese casarse fue deformado, digamos, por el patriarcado, porque ese casarse se transformó en violación, en rapto y violación, en un modelo de dominación hacia las mujeres, y obviamente hacia la Tierra, porque el patriarcado es el que inventa esto de andar invadiendo y conquistando territorios para quedarse con la Tierra, con los recursos naturales, instala una pseudo-cultura que reemplaza, digamos, a las tradiciones originarias y a la filosofía, a las cosmovisiones, que tienen saberes mucho más profundos y que no tienen una religión armada simplemente por una cuestión de conveniencia para anexar territorios y para avasallar pueblos y comunidades enteras, y dominar, sojuzgar. Esa es la postura del conquistador. Cuando en realidad la diosa, que en realidad es la gran divinidad femenina, es la gran esencia de la cual todas, todos y todes somos parte, tiene que ver con esa soberanía, vive en cada una y en cada uno de todos los seres, más allá de su percepción de género en el caso de los seres humanos, porque es mucho más grande de lo que somos nosotros, y es la diosa soberana, es la reina de sí misma, de la que tanto hemos hablado en estos últimos días a raíz de la conferencia de la diosa, que toma como tema la reina, la mujer que es reina de sí misma, en el último programa de la Hora de las Diosas, les voy a dejar también acá el enlace para que lo vean, estamos hablando de ese tema. La reina de sí misma es la diosa soberana, es la mujer que es dueña de su tiempo, de su espacio, de su vida, de su cuerpo. Ella ama, pero no ama incondicionalmente, ama de un modo sensato, de un modo equilibrado, y no se regala, no es víctima, es dueña de sí misma, y se entrega solamente a quien ella quiere, y a las condiciones que ella quiere. Ese es el sentido del casamiento, digamos, del rey, con la sacerdotisa, que representa a la diosa soberana, lo que pasa que después, esto es lo que deriva después en el derecho divino, que justifica a los reyes para hacer lo que quiera, que hace que los reyes, los emperadores, esto empezó con los romanos, que se creen encarnaciones de los dioses, o el inca, esto no tiene que ver con la sabiduría verdaderamente originaria, sino que es una distorsión de esa cosmovisión originaria, es una distorsión patriarcal. Entonces, bueno, yo estoy muy feliz porque todo el tiempo, cuando trabajo, cuando investigo sobre las diosas, vieron que yo he investigado las culturas originarias, y que doy una mirada que es diferente, y muchas veces, incluso muchas mujeres, me han acusado de inventar cosas, de inventar diosas, o de inventar conceptos, y no estoy inventando nada. Lo que estoy haciendo es sacar a la luz lo que ha estado en la oscuridad durante cinco milenios, por lo menos. Entonces, esto que estamos ayudando a sacar a la luz, a parir, como parteras de este conocimiento, y esta conciencia ancestral, es lo que estamos ofreciendo, es como nuestra ofrenda de vida, es el servicio que estamos dando a este nuevo tiempo, las mujeres que nos consagramos como sacerdotisas, y consagramos toda nuestra vida a generar y ayudar a recordar estas verdades, que por más que las quieran tapar con fake news, son la esencia. Entonces, nada de eso puede morir, sino que permanece en nuestra alma, en nuestra psique, hasta que llega el momento de ser despertado. Así que, que este primero de agosto, y que todo el mes de agosto, lo dediques a honrar a la diosa soberanía, a la gran divinidad femenina, no a la esposa de Dios, no a la novia de Dios, a la diosa que es el origen, la que origina todo lo que es, la que sostiene, la que es, fue y será. Y la que vive en el corazón, no solamente de las mujeres, sino en el corazón y en la esencia de todos los seres. Hay una canción del cacique Urubinca, o Curubinca creo que se llamaba, no me acuerdo el nombre, y que yo le puse música. Así que me voy a despedir cantando esa canción. Espero acordarme bien de la letra, pero es hermosa. Y dice así. Toda la tierra es una sola alma, toda la tierra es una sola alma, somos parte de ella, somos parte de ella, no podrán morir nuestras almas, cambiar sí que pueden, cambiar sí que pueden, pero no apagarse, pero no apagarse. Una sola alma somos, como hay un solo mundo, como hay un solo mundo. Feliz día, feliz día de la Pachamama, de la Wiken, de la Yuke Mapu, de la soberanía.